Quiero contarte que hace dos días terminé el reto Véndele a la mente inconsciente de tu cliente y aumenta tus ventas. Este reto gracias a Oscar Balbuena, quien durante cinco días nos estuvo compartiendo información súper valiosa y exclusiva que nos ayuda a entender por qué es importante lograr hacer la transición entre ser unos simples comunicadores de nuestros servicios a irnos transformando hasta lograr ser unos persuasores. Él toca temas muy importantes como son los programas mentales, como aprender a descodificar o entender el cerebro de nuestros clientes así como aprender a conectar a nivel inconsciente con tus clientes. Creo que son temas súper importantes que debemos tener en cuenta el proceso de las ventas y que estoy segura que una vez que tú hagas este reto se te va a facilitar el proceso de venta y de cómo te presentas tú ante los clientes. También quiero contarte que estoy súper contenta porque ya tengo en mis manos el libro Cómo hablar para no cagarla. Siento que es un complemento perfecto para poder seguir aprendiendo de cómo puedo yo mejorar mi proceso de comunicación con los clientes. Así que te recomiendo tanto el reto como el libro.